Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha hecho una recomendación. El cáncer de piel, entre un 50 y 90% se origina por los rayos UV, rayos ultravioletas, o el mismo sol, que son esos rayos. Lo que estamos pidiendo a través de este proyecto es una prevención del gobierno, capacitación, publicidad, para, asimismo, proteger, que haya una protección y prevención del gobierno. A parte que las empresas que tienen expuestas a sus trabajadores al aire libre, también les den su equipo de trabajo, sus cremas, sus cascos, cachuchas, para protegerlos. La misma Organización Mundial de la Salud habla que para el 2030, una gran cantidad de la población mundial va a tener cáncer de piel, pero si hay prevención y protección, se va a evitar eso.